Vámonos con las buenas noticias, afortunadamente vamos a pasar a temas agradables o incluso importantes. Y es que mire, el mes de octubre está dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama. Si no se detecta a tiempo, puede ser una de las principales muertes en mujeres. Por eso, hay diferentes instituciones que sumaron esfuerzos para la detección temprana, para la detección oportuna sobre el cáncer de mama. Y el cáncer de mama es una patología, es una enfermedad muy heterogénea, es una enfermedad que podemos encontrar en diferentes escenarios, en escenarios tempranos, que son la minoría, lamentablemente, en escenarios localmente avanzados y en escenarios metastásicos, donde la mujer ya no se curará, pero sí que se puede hacer mucho trabajo en darle calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud nombró el 19 de octubre como el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es crear conciencia y promover que cada vez más mujeres realicen sus revisiones médicas. Sin embargo, esta fecha se extiende todo el mes de octubre, y tanto instituciones de salud como asociaciones suman esfuerzos. Pues cáncer de mama se engloba en una sola frase, pero biológicamente son cuatro tipos de cáncer de mama, el cáncer de mama que expresa receptores hormonales, que come hormonas, el cáncer de mama que come una proteína que se llama HER2, el temible y terrible triple negativo, y alguno que comparte otras características de uno y de otro. Según el tipo de cáncer y la detección temprana o tardía, se determina la intervención que requerirá cada paciente. Puede ser tratamiento, intervención quirúrgica, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas. Es en el caso de cáncer metastásico cuando la intervención se complica. Entenderse por metastásico que es una enfermedad que se ha salido de su sitio, que se ha salido de la mama y se ha ido a otros órganos, al hueso, al cerebro, al hígado, al pulmón, y en ese sentido un cáncer que se sale de su sitio es un cáncer no curable, pero no quiere decir que sea un cáncer donde no podamos ofrecer calidad de vida. La cultura de la prevención en nuestro país es escasa. La mayoría de los casos detectados de cáncer de mama se encuentran ya en etapa avanzada, a diferencia de otros países. Se invierten los números en los otros países, el 70% en España, en Estados Unidos, 70-80% son etapas tempranas y un pequeño porcentaje ya es localmente avanzado y metastásico. Mucho de lo que tenemos en México probablemente es el tema tabú, el tema de cómo voy a permitir que me revisen, cómo me voy a explorar, el miedo al que dirán, el miedo de ya me toqué una bolita y quizás sea una cuestión que no es cáncer, voy a dejar pasar el tiempo a ver cómo se comporta, un poco el miedo a afrontar el problema. Cuando existe metástasis decimos que la paciente se encuentra en un estadio 4. Cuando se detecta en el estadio 1 o en el estadio 2, las probabilidades de sobrevivir están por arriba del 85%, pero lamentablemente cuando se detecta en estadio 3 o en estadio 4, esas probabilidades caen a menos del 50%. Con imágenes de Julio Macías, Paola Ortega, Cévez, Quiero TV.